y posteriormente la sala con vista al mar, es algo completamente complicado, no sé quién la esté vendiendo, a nombre de quién, porque esta casa pertenece a los mexicanos, esta casa pertenece al gobierno de México, aquí dice, esta es la casa de descanso de Calderón y su esposa Margarita, se encuentra en Campeche, Juan Camilo Muriño en su momento fue su prestanombre, ¿qué les parecería hacer una rifa con esta casa? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor La Verdad, yo soy Fernando Carmona, y bueno pues la política definitivamente no nos deja de sorprender día con día, siempre le encuentra uno cada vez más cosas a los rufianes que participan en ella, cuando uno cree que ya llegaron a un límite, resulta que como en las Olimpiadas implantan récord, y nos sorprenden con otra cosita, en este caso, el turno fue de Calderón, que pues muy ocupado anda a criticar al presidente, que si el INE, que si México libre y demás, pero ahora le descubren una mansión de grandes proporciones en Campeche, donde acostumbraba a vacacionar de forma clandestina, también, ahí tenía sus yates, ya sabemos que tenía yates de hasta 700 mil dólares, y aparte de eso, el chino mexicano Sandy Yegón envía una carta donde él dice que además de lo que le incautaron aquí ya ves en su casa, de lo que ya ven que reportó la PGR, menos dinero de lo que fue, en realidad, aparte de ese dinero que se perdió, le robó barras de oro, que seguramente fueron a dar a esta casa que nadie sabía de ella, y aparte, encima de eso, ahí podría estar oculto ese tesoro, esas barras de oro. Vamos a empezar con información, pero antes me gustaría decirles que ahorita que estamos saliendo de nuevo a la calle, hay que salir protegidos, hay que estar tomando mucha vitamina C, que es justamente lo que tiene este producto, que yo me tomo desde que comenzó todo esto y afortunadamente no me he enfermado. Basta con una sola cápsula al día para poder estar bien protegidos, ya que también ayuda en mi flora intestinal. Todo esto, les digo, con una sola cápsula al día, y con eso basta para tener las defensas altas. Así que yo te voy a regalar un código para que el envío sea completamente gratis, te lo voy a dejar en el primer comentario, y además resulta que si compras dos, te regalan uno más, así que te llevas tres, así que ya lo saben, compren Nemovit. Vamos ahora a empezar, dice esta carta, como les comento, donde se señala que la PGR le incautó 275, y no 205 millones de dólares, como se había informado esto. Ya era información que en su momento todos habíamos conocido, todos habíamos presentado, y aparte, es donde entra lo interesante, se le incautaron barras de oro, joyas, relojes de colección, vinos, y obras de arte. Entonces, saben que las obras de arte se llegan a pagar hasta millones de dólares por ellas, y en este caso no creo que sea, no creo que sea la excepción. Y dice aquí, entre los que destacan barras de oro, joyas, relojes, vinos, obras de arte, equipos de sonido, y fotografías de alta calidad. Entonces, pues en realidad eran 270 millones los que el chino mexicano considera que le quitaron y reportaron menos al Estado, al erario público. Entonces, quedan 70 millones de dólares perdidos. Asimismo, pues obviamente lo que se le incautó, que fueron 2.000 objetos, muchos de ellos en valor, se habla ya de forma más específica. Dice aquí, 69 se encuentran catalogados en el rubro de arte y cultura, 101 en equipos y aparatos electrónicos, 176 en joyas, relojes y metales, 143 en medios de grabación y estuches, 1.311 en mobiliario de hogar, y aparatos 15 vehículos automotrices. Imagínense, aparte, 311 vinos y licores. También los vinos hay muchos, muy caros, de 1.010 de dólares. Y, obviamente, esta es la carta donde él hace saber esta cuestión. Y, obviamente, esto nos llama mucho la atención, porque, pues él quiere dar a conocer la verdad en todo esto. Esto fue una carta, como les comento, que acaba él de enviar para ver si otra vez le hacen caso y se remueve el tema con las nuevas autoridades, en este caso encabezadas por el presidente López Obrador. Y, bueno, pues ojalá que esto pueda. Ahora, vamos a pasar ahora a ver dónde se encontrarían escondidos esos materiales que les comento, pues en esta, donde vemos que estaba a nombre de Juan Camilo Muriño, entonces secretario de Gobernación. Aquí dice, esta es la casa de descanso de Calderón y su esposa Margarita se encuentra en Campeche. Juan Camilo Muriño, en su momento, fue su prestanombre. ¿Qué les parecería hacer una rifa con esta casa? Aquí vemos a Calderón tomándose fotos en la casa. Vean ahí. Aquí es algo guau. Esto es simplemente el área común de la casa. Ahorita vamos a pasar a ver un video donde viene ya más específicamente, donde él también acostumbraba a velerear, como le llaman, a costa del erario. Aquí vemos, le encantaba la costa del erario público. Esa casa que vimos era en Campeche. Y, pues, aquí lo tenemos pasándose de lo más lindo, mientras el país se sumergía en una lucha contra la delincuencia. Y el lujoso yate famoso de los 700 mil dólares de Genaro García Luna y cómo escogió personalmente la casa de 3.3 millones de dólares en Golden Beach, allá en Estados Unidos. También se habla de que Genaro es realmente el prestanombre de Felipe Calderón. También se habla de que, bueno, pues, no nada más la de Calderón, sino también la de la gaviota, que obviamente ya la gente pide y exige que se rife y que, pues, para el beneficio del pueblo, así como se hizo con el avión, pues, también sería esta otra de la gaviota que vale muchísimo dinero. Bueno, dice que la gente, que, pues, no, no tiene nada que perderse, que mejor se rifa para los más necesitados. Esta es una de las casas que está en esa zona de Campeche, donde evidentemente, pues, se habla de que podría ser muy similar a esta. Vamos a ver el video para que se reproduzcan las imágenes. Vemos ahí cómo la están vendiendo actualmente. Se especula que el gobierno podría entrar al quite para embargar esta casa y ponerla a la rifa de todos los mexicanos. Tiene todos los servicios, tiene todos los lujos. Vean hasta puertas eléctricas para que se comunique la cocina. Esto solamente es la cocina con el comedor y posteriormente la sala con vista al mar. Es algo completamente complicado. No sé quién la esté vendiendo, a nombre de quién, porque esta casa pertenece a los mexicanos. Esta casa pertenece al gobierno de México, que debe de asegurarla. Y este video fue encontrado, de buenas a primeras, en venta. Entonces, no dudo yo que sea el mismo Calderón quien la quiere vender para tratar de recuperar lo que invirtió y se pierda registro de que tiene él esa casa. Porque entonces, si la vende, van a encontrar ustedes en el registro público de la propiedad, que no hay ninguna casa a nombre de él. Pero claro, pues es que ya la vendió. Vean nada más el vestidor de Calderón. Vean el armario más grande que toda mi casa, yo creo. Es increíble lo que hacían a costa del lomo de los mexicanos. Perdónenme que me exprese así, pero es una manera muy coloquial de decir que con nuestro trabajo se compró esta casa. Increíble. Vean nada más por fuera. Vean nada más por fuera. Los camastros, las albercas a disposición de esta casa que yo creo que la están vendiendo. Aquí está, de hecho, se habla de que se pide seis millones de dólares por esta casa. Casi siete millones de dólares, que es algo increíble. Increíble lo que hace este tipo. Y yo no me puedo imaginar que viva tan tranquilo, viva tan quitarlo de la pena, cuando muchos mexicanos están en la pobreza. Y gracias a él también estamos sumergidos en esto que, pues tristemente, nos ha venido a dañar mucho como país, como lo fue su batalla contra el crimen organizado. Así que vamos a esperar a ver qué sucede. Ojalá que encuentren a ver quién es el verdadero dueño de esa casa y que no se esté vendiendo, que se impida su venta. Al igual que la Casa Blanca, porque es fundamental que todo poco a poco empiece a regresar a manos de su dueño, que somos nosotros los mexicanos. Así que, amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sé que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.